Beneficios del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos Los pueblos circunvecinos también, que no piensen de que va a haber contaminación. La planta está en otras condiciones, bastante higiénica, que es lo primero que se busca, que no haiga ese tiradero de basura. Gobierno del Estado de Oaxaca, un pueblo transformando su historia.